Pues ya estamos de vuelta y qué tal este tema que trató el doctor Humberto con nuestras amigas las hermanas ecuménicas muy importante a tratar y conocer estas maneras de reconciliarnos con nuestra historia personal a veces el perdonarnos a nosotros mismos es lo más importante y recuerdan ustedes que estos temas los hemos tratado bueno con una amiga y consentida de taras de café que hoy hoy precisamente está acompañándonos en este casting buscando conductora y le damos la más cordial bienvenida a claudia ortiz martes de actitud positiva aplauso claudia que gusto ay pues el gusto es mío toño y la verdad a todos los amigos de aquí de canal vía que me están dando la oportunidad de venir a aportar algo de lo que yo soy de lo que me encanta de lo que me apasiona y y bueno ya ya antes has estado aquí como invitada como conductora suplente también cubriendo Ale a veces a mí y bueno le mandamos un saludo a Ale si nos está viendo un saludo a Ale hermosa preciosa con muy buena vibra sí claro y y bueno martes de actitud positiva que buen día elegiste para estar aquí haciendo el casting y abrimos con un tema maravilloso la reconciliación personal es un tema que se debe de dar siempre antes que cualquier otra decisión tu reconciliación personal antes de tratar de perdonar al otro bueno el buen juez por su casa claro claro así es pues esto y otros temas vamos a seguir platicando con claudia pero yo sí quisiera que el público conociera un poco más de quién es clavo ortiz porque hemos tenido más acercamiento por el lado de terapeuta al frente aquí de la sede en celaya con el simpósimo internacional doctor romero pero el clavo como persona quién es que le gusta que no le gusta porque hoy quiere hacer el casting que me gusta el chocolate amargo el chocolate amargo me encanta el chocolate amargo bueno pero en realidad yo estoy aquí porque para mí desde muy pequeña el poder expresar desarrollar compartir mi sentir siempre ha sido muy importante el sentir como mujer el sentir como hija el sentir como amiga el sentir como profesional como terapeuta en todas mis etapas y ámbitos de vida siempre hay algo que decir y sobre todo cuando lo dices para ayudar a otros para mí esto es un portal de ayudar a otros y de ayudarme a mí misma de desarrollar mis capacidades que tengo y que he ido aprendiendo a lo largo de mi historia de vida y que y que me han dado la posibilidad de poder echarle la mano a otras personas y bueno por algo por algo también la vida te ha llevado por por ese camino así tiene muchos como decirlo son muy misteriosos los caminos te voy a decir el sí pero uno de los caminos principales que me trajo aquí precisamente es un cambio de vida hacia mi interior verdad el desarrollar temas de desarrollo humano de superación personal de decirle a otros que sí puedes que hay miles de puertas que a las que puedes acudir de miles de caminos que puedes recorrer distintos si se puede nada más que hay que atreverte a hacerlo pero y conocerte primero no yo estudié licenciatura en contaduría pública si es lo que digamos o sea los caminos de repente uno dice bueno yo estudié tal cosa y de repente la la vida y los caminos de la vida no son como yo pensaba por azar es del destino sí claro por azar es del destino pues tuve la oportunidad de decidir aunque a lo mejor no muy conscientemente estudiar esa maravillosa carrera de licenciatura en contaduría pública de hecho un saludo a todos mis amigos contadores que los que será más claro que sí un saludo a todos los contadores al colegio de contadores y a todos aquellos que han sido mis mentores y que fueron mis mentores desde muy desde muy chirris en prepa y en universidad verdad que coincidencia yo también soy contador público que tal de cuentos o sea yo cuento cuentos al público es otra forma de contador público de cuentos chistes y demás demás oye y qué será más difícil el conocernos a nosotros mismos el echar una una mirada adentro o al ser un balance fiscal contra estas nuevas regulaciones que han que han puesto ahora con las reformas que será más más complicado tú que estás en ambos lados yo pienso que es más complicado el hacerte responsable de tus decisiones de conocerte a profundidad de saber lo que eres lo que vales lo que tienes y de desarrollar con responsabilidad con amor todo tu potencial como ser humano el aprender a sacar cuentas y sin menospreciar de verdad que es una carrera maravillosa el aprender a las leyes los lineamientos los reglamentos pues te los aprendes y los aplicas pero el hablar de ti de tu vida de tu historia de vida de tu sentir de entender a tus semejantes de poder tener una relación adecuada una relación amorosa una relación comunicativa con con tu gente con tu familia con tus empleados con con la gente en la calle con todo lo que te rodea verdad eso es algo que se tiene que ir cultivando todos los días a cada momento tus ideas tus pensamientos tus emociones tus sentimientos verdad y no hay un manual no hay un manual que te diga mira esta ley si hay leyes de la vida y hay leyes y normas morales civiles verdad a las cuales uno amorosamente debe sujetarse para poder vivir en una armonía como sociedad no buscar ese claro porque de repente puede haber quienes sean excelentes en su desempeño laboral pero de repente en la cuestión humana como que andan ahí un poquito flojos o al revés alguien que nada más enfoca a decir no pues todo el que no se sale de la línea también y se olvida no experimenta todos los caminos que tiene para ti la vida eso es muy importante pero eso solamente solamente viene de tu ser de tu interior de de lo que tú estás dispuesto a caminar en tu vida no y bueno de dónde me viene toda esta parte de la comunicación del desarrollo humano pues viene de las dos partes de mi historia precisamente de mi padre que ese escritor que es poeta que lo has hecho la poesía claro yo le hago a la poesía también y escribo muy bien también conocerla a las poesías de clavo por supuesto me encanta hacer poesía este es pintor le encanta imaginarlo soñar es eso es todo un artista verdad de y le encanta todo lo que me encanta el cine porque él me llevaba seguido al cine a mí a mis hermanos verdad y y la otra parte de mi madre que es esa parte de ayudar siempre a los demás ayudar siempre a los demás siempre la otra parte que estás viendo frente de ti es un reflejo de ti y no es que tenga la obligación de sacar adelante a las demás personas tienen la obligación de hacer algo por ti a través de los demás claro que sí y bueno ahí está ahí está la perfecta combinación claro por el lado de de del papá la creatividad del gusto artístico por ahora de mamá la la cualidad humana el altruismo y bueno ahí está la combinación dio como resultado a clavo ortiz exactamente bueno claro pues comenzamos este programa con el pie derecho que estés hoy con nosotros y te parece si sacamos la primera llamadita claro que sí igual maría de la luz hernández hernández de la colonia bonfil bueno pues ya estás tomada en cuenta y yo quiero felicitar a propósito del día de hoy a mi amigo luis villagómez verdad hoy es su cumpleaños y muchas felicidades un besote para mi amigo un saludo un abrazo enorme para luis y también para maría de la luz hernández super bonito que nada te quite hoy tu emoción de vida porque estás festejando lo más hermoso y tu vida muy buena suerte para que te lleves el pastel puedes volver a llamar todos los cumpleaños sigan llamando en este momento para que participen para la rifa